Sin embargo, cuando es seca, cuando la piel es como un papiro, eso es signo de una necrosis normalmente por trombosis de los vasos. Siempre alerta a eso, ¿de acuerdo? Y puede ser por embolos de colesterol, puede ser por pacifilaxis, puede ser por sepsis, puede ser por varias razones. Hay que estar atentos y enseguida intentar llegar a un diagnóstico y un tratamiento. ¡Qué hermoso! Pues doctora, ya que me he diagnosticado. Es muy difícil encontrar fotos decentes del ítem anodoso porque muchas veces es que ni se ve, pero aquí yo creo que sí que podéis ver unos nódulos. Efectivamente, la paniculitis más frecuente es el ítem anodoso. Y muchas veces simplemente con reposo, un buen reposo y con antiinflamatorios, el nacid nos gusta mucho, pero bueno, seguro que otros antiinflamatorios también van bien, desaparece, tiende a desaparecer, también tiende a rebrotar. Y es que ahora vamos a volver atrás porque las fotos que he puesto anteriormente... son de una mujer de 65 años, que acude porque aunque en las dos piernas nota que le pica y que le molesta, pues que se le pone un poco rojo, es que esta se la ha puesto dura y le molesta un montón. Perdón, dulzor, ¿qué hago? ¿Qué me pasa? Si es que esto yo veo que va más, pero ya más en poco tiempo, ¿eh? Porque llevo así dos semanas. ¿Es muy caliente? ¿Está? Pues si yo me toco la una y la otra, sí, está más caliente esta. ¿Y ha sido progresivo? Sí, empezó en esta zona, aquí abajo, y bueno, que va subiendo, va subiendo, yo veo que esto va subiendo. ¿Tenía aumento del perímetro de la pantorrilla? ¿Disminución? ¿Disminución? Es que, bueno, no se prendía bien, pero... ¿Y esta zona hace como hacia adentro un poquito? ¿Una atrofia cutánea? Una paniculitis, pero más, de más nodular, pues más estentado. Vean, esto es un tipo especial de paniculitis, que se llama lipodermatoesclerosis. Entonces, a veces no es fácil diagnosticar la... Aunque, bueno, la impresión, o sea, la clínica más o menos es lo que nos dice. Pero a veces hay dudas, ¿eh? ¿Será un eritema nodoso? ¿No será? Bueno, pues la lipodermatoesclerosis, el problema que tiene es que responde muy mal al tratamiento. Igual que el eritema nodoso normalmente responde muy bien, la lipodermatoesclerosis responde muy mal. Hay casos agudos, que a veces acaban en casos crónicos, y hay casos que son muy insidiosos y que directamente los vemos como un caso, o sea, como una lipodermatoesclerosis crónica. Controversias sobre si pertenece o no a las paniculitis, yo creo que tampoco es... Da igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues poner un tratamiento que es similar a las de paniculitis. Empiezas, pues a veces empezamos incluso con tratamiento tópico, la médica de trogenta, si no va bien pasamos a antiinflamatorios orales, podemos a veces corticoides orales. Jamás he conseguido ni siquiera mejorar una lipodermatoesclerosis. Yo había visto ahora, bueno, hace unos meses, un caso que parecía, era lo de una mujer joven de 30 años, empezó ahí en la zona un poco por debajo del trocante, era tener una depresión que parecía inicialmente que fuera una atrofia muscular. Yo creo que la estáis viendo vosotros y la habéis diagnosticado eso. ¿Una atrofia muscular? Sí, que parecía una atrofia muscular porque tenía una depresión muy marcada, por ahí en la zona de la parcialata o así. La vieron los neurólogos, el estudio de estomeografía, la normal, y acabamos vuestras consultas y la habéis diagnosticado eso. ¿Una lipodermatoesclerosis hemos diagnosticado? Sí, no es la zona más frecuente, pero sí, puede ser. ¿El eritema nodoso suele ser bilateral? Suele ser bilateral y suele ser predidial. Luego ya, como siempre, hay variaciones, pero lo más frecuente es eso. ¿Ante un eritema nodoso tendríamos que investigar la sarcoidosis y todas estas causas que le ocasionan o simplemente tratamos y ahí nos quedamos? ¿Una pata de toras y dosis que peligros? Por eso. Sobre todo tuberculosis y sarcoidosis. No se así descarta, así ya está. Y una analítica. Nosotros hacemos un estudio que a lo mejor es demasiado extenso, pero bueno, ya que lo tenemos en la consulta, hacemos una biose e intentamos descartar todas las causas, las más frecuentes y algunas infrecuentes, pero que son importantes. Entonces, no es muy frecuente ver eritema nodoso en relación con sarcoidosis y la tuberculosis pues depende un poco, yo creo, de la zona, de lo frecuente que sea la tuberculosis en la zona. Como siempre, cuidado con los inmunodeprimidos que no son claramente inmunodeprimidos. Pues estos pacientes, que muchos son dermatológicos o no dermatológicos, que tienen un tratamiento bueno, metotresate, etcétera, que son inmunosupresores, no son grandes inmunodeprimidos, pero esos te pueden dar algún susto con la tuberculosis. Y yo creo, a mí me llega al hospital y yo se lo pido, pero hay pacientes que los han tratado, les han dicho, bueno, pues ha de reposo, te tomas un antiinflamatorio, por tener una lesión aquí. Yo creo que siempre les pedimos, eh. Yo... A mí tampoco me parece mal que ante un cuadro que no sea muy llamativo, no se pida. Yo no le pido toda la batería de una reumatóloga, pero pues a lo mejor con una velocidad, con una PCR y con una analítica y con una placa de toras. Ya descarto mucho. Yo creo que sí, que una vez que uno está más tranquilo respecto a cuadros más importantes, luego, insisto, también depende muchas veces de lo importante que sea la expresión clínica de las lesiones, o los respirantes que sean los cuadros, porque a lo mejor uno aparece con una lesión, un nódulo que desaparece en dos semanas, ¿qué le vas a hacer? Pues tampoco te merece la pena, seguramente, hasta puedes tener dudas del diagnóstico de una persona que tenga lesiones extensas y que brote durante años y años, pues claro, eso al final necesita... Bueno, lo tenéis claro entonces, ¿no? Es una zona un poquito más especial a la hora de... pero esto es lo mismo, ¿no? Un élite manodoso. Lo que pasa que es por la localización, por lo que uno le llama la atención, pero esto es una placa entematosa, no está especialmente caliente y cuando lo toca está endurado el tejido profundo. Muchas veces es bilateral, veis que aquí hay lesiones en esta zona y aquí veis otras. Las, insisto, las fotos no son tan expresivas como ver las lesiones. Bueno, este es un joven que acude a la urgencia porque se ha levantado por la mañana, tal cual, con ese párpado. Solamente uno. Doctor, ¿ahora qué hago con esto? A mí no me ha picado nada. Es que además me ha salido más, ¿eh? Eso también me ha dado. Sí. Me pica. Me pica. Yo me he dado tranquilamente, yo me he acostado y yo no tenía nada. Me levanto y me levanto así. ¿Había tomado algo? ¿Había tenido alguna infección? Nada. Sí, claro que me tomé algo. Me tomé una paella con mis amigos, pero vamos. Nada que no haya tomado en otra ocasión. Parece como un angiodema, pero no lo sé. No hay hematitis atópica. Un lateral. Es un adulto, parece una zona de hematitis atópica del adulto. No, no tiene una cema. Si fuese una hematitis atópica del adulto sería una lesión muy residual. ¿Por qué? Porque no hay descamación. Y muy residual, precisamente, lo que suele dejar es menos hematitis atópica y más descamación. Y muy inicial, tanto edema sin ninguna lesión un poquito vesiculosa, sin escoriaciones, en una dermatitis atópica tampoco lo encuentras. ¿Esto es como un edema agudo? ¿No ha picado nada, doctor? No me ha picado nada, doctor. ¿Tiene nódulos en las manos? No. ¿Y eso dónde ha picado? ¿En el tronco? ¿Eso es un edema? ¿Cómo se llaman estos? ¿Eritema polimórfo? ¿Eritema polimórfo solar? Sí. ¿O eritema sudativo multiforme? ¿En qué estáis pensando? A mí no me da el sol, ¿eh? Yo no leo sudativo multiforme. ¿En el sudativo multiforme? ¿En el sudativo? ¿En un sudativo multiforme? ¿Estáis pensando en eso? ¿En el sudativo no os parece? No, vamos, en el sudativo no. Yo con eso no puedo decir que es un... Es que un es sudativo multiforme las características son que son lesiones diferentes en... En Diana, en Diana, que ahí tiene el gorro. No ha tenido fiebre ni nada. No, 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 no. No, no me pasa nada. Solamente me pica horrores. Pues como una urticaria, como una... ¿Cómo una urticaria? Una urticaria, un angio de maya, algo que libera y muchas también. Una urticaria, vamos a ver, esto es un agón en el párpado. Un agón. Claro. Un agón. Claro. Es una urticaria. Pero parece como una sarna, ¿no? Que va, que tiene ahí... Esa especie ahí como de conductillos que tiene ahí. No, para. La sarna, normalmente, los surcos de la sarna se ven solamente en los pliegues, normalmente. Pueden haber cosas más raras, pero los surcos de la sarna hay que buscarlos en los pliegues. En los interdigitales, en la muñeca, en las axilas... Esto es un cuadro agudo. Esto es un cuadro agudo. Que se ha puesto... Doctora, le he dicho que me he levantado esta mañana por ver el asunto. Exactamente. Claro. Y me pica muchísimo que qué van a hacer conmigo, que es que me quiero desollar. No, picaría aguda. Está abultado. Se ha puesto la dermatología. Claro. Es que a veces nos dicen, la teledermatología, y decimos, pues es que nos podéis mandar las fotos, pero muchas veces no sacamos suficiente información. Y es que el dermatólogo necesita, bueno, el médico necesita ojos y manos. Y si no tocamos, y además una foto, una foto muchas veces se pierde el relieve. Esas pequeñas lesiones redonderas, no hay más ronacias que hay en la parte blanca. Esto. Son placas que están iniciales. No, los sabones desaparecen tal cual sin dejar ni rastro. Si es una urticaria, son lesiones que duran menos de 24 horas normalmente, menos de 24 horas, no dejan ni rastro. Hombre, vamos a no nos vamos a poner más papistas que el papa. No dejan ni rastro y no hay que tratar con corticoides orales. ¿Vale? A una urticaria aguda no se le pone un urbasón. Porque se puede pinchar un polo a la mine. Y se le puede poner una pauta de antihistamínicos. No se ha indicado... ¿No lo remiten solo con el antihistamínico? Hombre, solamente... Claro, a veces no remiten en cuánto tiempo. Van y vienen. Porque los sabones desaparecen en menos de 24 horas. Entonces no remiten en cuánto tiempo. Ah, que aparecen más, claro. Hay que poner un tratamiento mantenido. Es que una aguda dura tres semanas como mínimo. Entonces no damos corticoide. No se debe dar corticoide en las urticarias agudas. Solamente en las urticarias que no responden a los tratamientos, etc. Pero en las urticarias agudas no se debe dar corticoide. ¿Esto os parece más, abón? Sí, bastante más. Pues es que los abones no siempre... Hemos visto urticarias que se han diagnosticado como tiñas. Y las urticarias es muy raro que descamen. Vamos, yo no he visto ninguna que descamen. O sea, que cuando veáis una lesión elevada que puede tener incluso esas formas tan caprichosas, ¿no? Un eritema centrífugo, o un eritema anular, o una tiña, o un eritema de estos... Un multiforme, o de los... Bueno, pues esto es una urticaria que a veces tiene esa forma tan caprichosa. ¿Nos tenemos que ir ya? No. Ah, vale. Yo cuando os tengáis que ir nos vamos, ¿eh? Pero bueno, si no me decís nada, yo sigo. Bueno, paciente varón que acude a la urgencia, que me muera de los picores. Doctora, que me muera. ¿Qué es que no aguanto más? Podría ser una dermatitis herpética. ¿Una dermatitis herpetiforme? Herpetiforme. Bueno, pues podría ser, no digo que no, pero es lo más difícil de diagnosticar en esta vida. O una varicela. Una varicela. Pero es que para una varicela no me gusta mucho, porque el señor está sano como una lechuga. Le pica que se muere. Y tiene más placas eritematosas que costras o que vesículas. Pero están en un diferente estadio, como en la varicela. Sí, pero en una varicela, ¿tú ves estas lesiones? Que son placas eritematosas un poquito infiltradas cuando las cortamos. Picaduras. 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 ¿Quién da más? Picaduras, otra cosa. ¿Está tomando alguna víctima? No, es un chico joven. Un plurigo. Un plurigo. Vale. Y ampollas. Ampollas. Esto ya es una ampolla, ¿eh? Eso tiene más de un centímetro. No, persigual. Un chico joven sano. Bueno, bueno, joven, joven. Sí, bueno, joven de mi edad. O sea, 40 y algún años. Joven. Joven para todos los que estamos aquí jóvenes. Con un picor horroroso. Bueno, mire, doctora, lo que usted quiera. Picaduras, póngame algo. Que esto me pica horrores. ¿Y en unos días de evolución o tiempo? Lleva semanas. Llevaba semanas con picores y... Ojo, ¿por qué? ¿Una sarna con algún elemento de sensibilización? Podemos decir que es una sarna, ¿por qué no? Pues resulta que hablamos con otra dermatóloga y a ese señor le he visto yo también por la urgencia. Que está pendiente de cita. Y yo, pues no se aguantan los picores. Y dice, pues fíjate, yo también la he visto. Y cuando la he visto, como 10 días antes, tenía estas lesiones. Parecen abones. ¿Os parece abones o no? Sí, esto es otra urticaria, parece. ¿A que parece una urticaria? Sí, estos son los abones de la urticaria. Doctora, llevo 4 días con eso. No se ha movido. ¿Y con antihistamínicos nada? Nada, nada. ¿Una pitiría así rosada? ¿Cómo es? ¿Una pitiría así rosada? No. ¿Pero que pique tanto? No da vesículas. Puede picar. No. La pitiría así rosada... Podemos ver mini vesículas porque hace espongiosis, pero... No, no, no. Ojo, ¿eh? Estamos viendo... Que tiene cuerpo de señor mayor, no de cuarenta. ¿Qué tiene cuerpo de señor mayor, no de cuarenta? Está poco cuidado. ¿A que sí? Un péncigo. Un péncigoide. Sí, un péncigoide. Un péncigoide. Tenemos horrores. El péncigoide pica mucho. Y además, frecuentísimo, que los péncigoides empiecen... Es muy joven para un péncigoide este hombre, ¿eh? A mí me despistó porque lo normal no es que empiecen tan jóvenes. Entonces, empiezan con lesiones, a veces solamente con el picor. Y hemos tenido ancianos que han estado años con el picor, que ya ni le hacían caso, y de repente empiezan con placas que son urticariformes. Es que esto parece una urticaria. En las que algunas se escorian, o no las escorian porque se rascan. Se rascan porque ella aquí empieza a hacer alguna pequeña vesícula. Y esas placas que inicialmente, si os fijáis, no tienen grandes ampollas, luego acaba haciendo ampollas importantes. Ampollas a tensión. Eso es un péncigoide. ¿Vale? O sea que cuando hay mucho picor, y empiezan con lesiones que son muy tontorronas, y el picor, de hecho, sí que vemos, pacientes, veremos luego, que es que el signo fundamental es el picor. O sea, si no va a la urgencia porque tiene un dolor horroroso, sí, pues y se le admite la urgencia y además se entiende, ¿no? Porque con ese dolor, pues el picor es tan importante como el dolor. Y se lleva a veces peor. ¿Vale? O sea que el picor hay que intentar calmarlo. Y si no se calma con nada, hay que investigar activamente qué es lo que está pasando. Que a lo mejor no somos capaces inicialmente, pero al final las lesiones dan la cara. Y en cuanto veáis ampollas, asumid que es una ampollosa, y eso necesita un diagnóstico, pues, rápido, pues, porque esto se puede seguir extendiendo, ¿eh? Y puede hacer un fracaso cutáneo agudo como vaya a más. Vale. ¿Cómo le has tratado? Corticoide. Corticoide. Entonces es alta, es un miligramo por kilo. Durante un tiempo prolongado. Paciente muy mayor, muy mal estado general. Estaba diagnosticado de una insuficiencia respiratoria, un poquito de insuficiencia cardíaca. Ingresa en geriatría. Él dice que ingresa sin nada a la lengua cuando le ve en la boca, tiene estas lesiones. Le duele muchísimo y no puede tragar. Pues, hablando de ampollas y de un péncigo vulgar. A ver. Este señor se murió antes de que llegásemos al diagnóstico y le hicimos biopsia, pero es que muchas veces las lesiones no son tan fáciles de biopsiar cuando están muy pasadas. Asumimos que tenía un péncigo paraneoplásico. No se llegó a diagnosticar un linfoma aunque estuvieron en ello. Pero el hombre estaba en muy mal estado y murió antes. Entonces siempre que veáis lesiones erosivas, porque en la boca es rarísimo ver ampollas. Rarísimo. Entonces siempre que veáis lesiones en la boca, sospechad un posible péncigo. Que sea un herpes luego, que sea... Bueno, pero sospechad un péncigo. Bueno, esto lo voy a pasar porque esto es otro péncigoide. Pero para que veáis que muchas veces ni siquiera hay ampollas, sin embargo, hicimos una biopsia, era claramente un péncigoide. ¿Y esto qué os parece? Una boca. Una boca. Una boca, verdad. Doctor. Que estoy fatal. Es que llevo... Bueno, he perdido 10 kilos. En dos semanas es que no puedo ni comer. Solo tiene lesiones en la boca. ¿En la boca y...? ¿Y la boca dentro de la boca? ¿Ves ahí? Sí. Esto, ¿sabéis lo que es esto? Queratina. Los... O sea... ¿Lo blanco de fondo de la señora? Estos son dientes. Sí, sí. Estos son dientes. ¿Y qué? Y aquí, fijaos. ¿Veis aquí? Estas lesiones. Al tener... O puede tener una candidias, sí, sí, sí. Fijaos aquí. ¿Qué veis ahí? Pues hay nada. Es como... Es una escamativa. Una placa... Descamativa. Una placa nacarada. Descamativa. ¿Y eso? ¿Ya no es descamativo, que es rojo? Sí. Y cosas. ¿Pero qué lesión es? Es una lesión común. Es una erosión. Una erosión. Vale. Aquí tiene una erosión. Tiene una vesícula. Se ha levantado. Este es el techo. Que veis aquí colgando. Le ha dejado una erosión. ¿Tiene también un pénfigo? ¿Un herpes? Bueno. El diagnóstico de este paciente era de pénfigo clínicamente. Se hizo una biopsia y nos dijeron que era un herpes. No nos lo creímos mucho y al final acabó en un pénfigo. Un pénfigo además muy importante. ¿Pero por qué? Para que veáis que a veces no es fácil el diagnóstico, ni siquiera estológicamente. Pues este pobre hombre estuvo mucho peor. Ahora está muy bien. Pero... Vive, vive. Sí. Sí. Entonces el pénfigo es una enfermedad muy grave. Sí. Que hay que tener en cuenta. Hay muchas personas que resultan un poco molestas porque empiezan con la boca y no se les ve nada. Y es como una patología que no es... Ya está el pesado de la boca. Ojo, ¿eh? Claro, cuando llega así esto ya es evidentísimo que tiene algo. Pero a veces hay que investigar bien. Lo bueno que tiene el pénfigo a la hora de dar un diagnóstico es que las lesiones no es como otros tipos de pénfigos o pénfigoides que un poco aparecen y desaparecen. Sino que las lesiones están ahí. Producen erosiones y esas erosiones no se curan. Una erosión que no se cura, ojo, porque en la boca si persiste durante semanas, si está dura va a ser un cáncer casi seguro. Y si no está dura, si es una erosión que persiste y persiste y que aún no cuenta molestias y además me duele a tragar, etc. Puede ser un pénfigo. En personas además jóvenes. Bueno, jóvenes, sí, jóvenes. Eh, pues 30, 40... No es una patología como el pénfigoide de anciano. ¿Vale? Bueno. Mujer que cuide la urgencia. Y... Doctora, es que me ha salido esto. A mí no me molesta mucho. Pero, pero fíjese cómo estoy. De las piernas y todo. Una roseola ha ido por ahí. ¿Y eso qué es, doctor? ¿Qué me está diciendo que yo tengo una sífilis? Doctor, qué atrevido. Si yo me quedé de vida hace 5 años y... Vamos, 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 doctor. Doctor, ¿le pedirías un RPR y un FTA y compañía? Sí. Muy bien. No es una sífilis, eh. Pero nunca está de más. Y no os fíéis de que la gente os diga, yo sí, yo no, a mí no me han tocado. Nunca, nunca. Si tenéis... La sífilis que parece la doctora Muñoz es la gran simuladora. Ojo. Ojo que es más frecuente de lo que parece. Y oye, que con penicilina se cura, pues no está nada mal. Y es que además, aunque uno tenga dudas, el laboratorio no nos ha ayudado mucho, pues por ponerle un pinchazo de penicilina, yo creo que si uno tiene la duda, no pasa nada. Pero bueno, en este caso, no. La señora decía que los brazos iban a peor, que estas zonas, que bueno, que lo tenía casi en carne viva, ves que tiene una placa muy retematosa y que tiene lesiones que confluyen en placas, en zonas que confluyen más, como es en los brazos, en las mamas, aquí en esta zona. Y hay zonas que están un poquito más limpias. Doctora. Pero esto puede salir, a lo mejor, 20 años antes de la sífilis, digo, 20 años después de coger la sífilis. No, vamos a ver, esto no es una sífilis. Y la relación a la sífilítica o el desantema maculopapuloso de la sífilis aparece a los meses normalmente del contacto. Bueno, meses, se puede extender varios meses, 6 meses, incluso más, pero normalmente es a los meses del contacto. Me hablamos del contacto. Doctora, no me diga que tengo una sífilis, ¿no? No me diga que tengo una sífilis. ¿Qué tengo? ¿Cuántos días lleva de evolución? Pues empezó hace dos semanas, empezó con un poquito, empezó además en... Además es que me ha ido saliendo a la vez. Me salía de manera, lo que nosotros llamaríamos de manera simétrica, ¿no? ¿Medicamentoso? Hay que preguntar por fármacos. Hay que preguntar por fármacos, ¿vale? Sobre todo si recientemente ha habido algún cambio... Exactamente, exactamente. Esta señora la habían introducido en la alopulinol. ¿Vale? Entonces hay fármacos que te hacen sospechar más que otros. Pero la alopulinol pica mucho, ¿no? Y esta señora decía que no le molestaba. Esta señora le molestaba, tenía una sensación de tirantez, etcétera, pero no le picaba. No le picaba de una manera exagerada. Y decía, bueno, sí, me molesta mucho en los brazos. Bueno, me molesta, pero no es un picor exageradísimo. Ojo, el picor es una cosa subjetiva. Y eso de que una enfermedad tiene que picar para que sea algo en concreto es muy relativo. Bueno, esto es un caso que acudió a la urgencia. Entonces, bueno, esto es una urgencia, no lo sé. Este señor llevaba un mes con esta lesión en el labio que iba creciendo, creciendo, creciendo. Le molestaba un poquito, aunque no era un dolor horroroso. Un mes de evolución. Un mes de evolución. Un mes. Un mes. Es un tibuaderismo, eso es que se puede ser dos. Un keratocantoma. Un keratocantoma. Pero vamos, no lo sé. Lo primero hay que intentar quitar la costra, ¿no? A ver qué pasa. Y ver la evolución, ¿no? Vale. A los dermatólogos nos encanta quitar costras. Y hay veces que no se diagnostican cosas por no quitar la costra. Y hay veces que se empeoran cuadros cutáneos porque ahí la costra permanece sin tocar. Virgen, sin un baño de agua. No hay que tener miedo a quitar las costras. Este señor le quitamos la costra y nos montó un pollo lindo. Porque, claro, ahora voy a sangrar. Y claro, es que estoy sangrando. Y usted me ha hecho una úlcera. Y es que tenía una lesión que estaba indurada a la calfación. Y efectivamente, cuando se quitaba esta costra, que era una costra marrón que era tóxica, con alguna zona un poco casi belicérica, pero realmente no era tal. Tiene ese color un poquito amarillento. Y con zonas puntuales que veis ahí que son de sangrado. Dejaba una superficie erosionada e irregular. Un poco como de granulada. ¿No la enseñas después al quitar la costra? No. No. Lo siento. Y que quedaba con una lesión ulcerada. Ulcerada. Inturada. Pues un espinocelular ahí en la epidermoide. Un epidermoide del labio. Claro. Los epidermoides pueden tener un crecimiento rápido, pero, sinceramente, últimamente estamos viendo lesiones de crecimiento muy rápido. Este era un paciente mayor. Pero otras veces, en mujeres, que no es nada habitual, y no tan mayores, y con una evolución de uno, dos, tres meses, una lesión de más de un centímetro. Es un crecimiento muy rápido. De hecho, es un crecimiento tan rápido que a mí me hizo dudar. Y yo hice una biopsia pensando, a ver si va a ser una lesmaniasis, aunque sé que la lesmania en Segovia no es lo más frecuente, pero bueno, la gente se va a Madrid, etcétera, yo qué sé. No, no, no. Esto es un epidermoide. Entonces, lesiones de crecimiento muy rápido, no es benigno y desaparece yo solo. Ojo, hay que estar encima. Y además, nos ha pasado más de una vez hacer una biopsia, inflamación, inflamación, y hasta que no hacemos una biopsia adecuada, condiciones de tamaño, de la zona, etcétera. Bueno, pues fuera. Mire cómo estoy. Llego así una semana. Y es que huele, me ha molestado, me ha picado, me ha escogido. Y bueno, ya, pues como que se me va pasando un poco, pero es que ahora, mire lo que me ha salido en las manos. Steven Johnson. Sí, sí. La tiene también, ¿no? Tenía relaciones. Sí, sí. Pues, vamos a ver, sí, yo con mi pareja. Pero vamos, que me llevo con mi novio toda la vida. Doctora, ¿qué hago? Escóndeme bajo tierra. Llama a algún compañero. Yo es que soy de la lintera aquí en inglés y mañana ya le veo. A ver, ¿algún compañero que quiera ayudar hasta dos horas? Un eritema polimorfo, un Steven Johnson, puede ser. Vamos a ver. Cuando habláis del eritema polimorfo, estáis hablando de un eritema polimorfo solar. Solar, lo tiene bien claro, ¿no? Está formado, está causado por el sol. No. En este caso estáis hablando, estáis pensando... Eritema polimorfo, un eritema polimorfo, un eritema polimorfo, un eritema polimorfo multiforme. Vale. Un Steven Johnson. Muy bien. Ojo. Ojo ahí con el Steven Johnson. Ha habido mucha controversia y la sigue habiendo. Pero esto es un eritema polimorfo multiforme. Y no es un Steven Johnson. Pero ella ha dicho con mucha razón un Steven Johnson. ¿Por qué? Por las lesiones de la mucosa. Claro. Bueno, pues es que esto es un herpes. Esta muchacha ha tenido un herpes y secundario de herpes ha hecho un eritema exudativo multiforme. Es frecuentísimo. Que además aparece con muchísima frecuencia en palmas. A veces también en las plantas o sobre articulaciones. Normalmente es distal. Son lesiones distales. ¿Vale? Aparecen esas lesiones que luego creo que os he puesto una foto más bonita de así de bonita, ¿no? De libro. De un eritema exudativo multiforme. Pero hay como unos halos concéntricos y unos halos y otros más oscuros. Ojo, después de un herpes y además... ¿Puede después de un herpes? Sí. El tema exudativo multiforme casi solo está admitido después del herpes. Si no hay herpes y un Steven Johnson, en el Steven Johnson hay una afectación de la mucosa, que suele ser la oral, también puede ser la genital, muy importante. Y la extensión puede ser también más importante. Y el despegamiento epidérmico, perdón, más notable. Con lo cual ya aquí en cierta... Esta es la foto. Que a lo mejor aquí sí que veis una escarapela que os guste más que en la otra foto, ¿no? Una zona que puede ser más oscura, más violácea, blanca y luego ya rosada. Pero es frecuentísimo en la palma. Paciente que acude... Bueno, aquí ya estaba en la planta. Acudió tres veces a la urgencia. Inicialmente la vieron unas máculas. Bueno, pues... Pues así un poco... Bueno, te mato violáceas, marronáceas. Se encontraba mal. Tenía amialgias, tenía dolor de cabeza. No estaba muy claro. Se había tenido convulsiones, no las había tenido. La pusieron una alamotigina. Va teniendo más lesiones, va más. Y ya, claro, cuando la ingresan... Pues tiene una afectación muy importante... De las mucosas. De los ojos. De la nariz. De la zona genital también. Esto es una necrosis... Epidémica... Epidémica... Tóxica. La hipodermalítica atóxica. ¿Vale? Este es un cuadro muy grave. Esta paciente quedó con secuelas, sobre todo oftálmicas. Y bueno, pues... El desencadenante fue la alamotigina. Aquí veis que tiene unas zonas erosionadas. Hay que... Con la piel... Hay que andarse con cuidado, porque hay veces que son chorradas, es cierto. Y hay veces que, si no estamos atentos, nos vamos a... A soltar cosas importantes. Mira, ahí. ¿Veis esas zonas? Ya está haciendo vesículas, está levantando la piel. Y aquí no se aprecia bien, pero veis que esto tiene pliegues. Y la planta no tiene estos pliegues.